El 9 de enero del año 2000, esa es la fecha en la que el entonces presidente de Ecuador, Yamil Mawad, dijo que la crisis financiera del país era insostenible y que la única salida era dolarizar la economía. Días después, Mawad fue derrocado. Pero hoy, 12 años después, el dólar reina en Ecuador. Aunque el presidente Rafael Correa ha criticado la dolarización, también dijo que salir de este sistema causaría un cataclismo social y económico. Pues bien, una investigación que acaba de divulgar el Centro de Estudios CEPR afirma que la nación andina ha logrado importantes avances sociales desde el 2007 hasta hoy. Entre otras cosas, el documento sostiene, por ejemplo, que el país lidió con la crisis financiera internacional del 2009, estimulando a la economía con una cantidad equivalente al 5% del Producto Interno Bruto. Además, esta organización sostiene que gracias a los programas sociales implementados por las autoridades, la pobreza afirma ha bajado drásticamente. Es todo color de rosa en Ecuador, un país que en el informe mundial, o el informe del Banco Mundial Doing Business 2012, aparece en el lugar 130 de las 183 economías evaluadas. Vamos a hablar con una de las autoras de este documento del CEPR, Rebeca Rey. Ella es investigadora adjunta del Centro. Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Decimos, es todo color de rosa. ¿Cuáles son los retos que tú ves directamente para la economía ecuatoriana? Bueno, Ecuador ha logrado algo muy impresionante en los últimos tres años y creo que vale la pena verlo para las lecciones que ofrece para otros países que también dependen de las exportaciones de commodities, como petroleras, agrícolas. Y lo que ellos hicieron fue ahorrar muchísimo durante los buenos años. Las reservas internacionales de los bancos centrales se duplicaron entre 2007 y 2008. Así que cuando llegaron los años malos de vacas flacas, como dicen, pudo usar esas reservas para impulsar a la economía. Y salieron de la recesión después de solamente dos semestres de crecimiento negativo, que es algo impresionante para un país que no tiene su propia moneda. Y también todos los países que dependen de las exportaciones de commodities, es como un poco montar montaña rusa, porque los años buenos son muy buenos, pero los años malos son terribles. Y en Ecuador lo que vimos es que salieron muy rápido de la recesión. Y en el año pasado, en 2011, creció a 7.8% el PIB. Es impresionante. ¿Y cómo lo hicieron? Por tener esas reservas y usarlos cuando el momento lo necesitaba. Ahora, Rebeca, es cierto que el precio del petróleo ha ayudado mucho, como también ha ayudado mucho China. Por ejemplo, cerca de un poco más de 7.000 millones de dólares han recibido de préstamo de China, lo cual algunos cuestionan que si estas políticas fiscales es una forma de entregarle el país a los chinos. Pero hay otra cosa interesante que te quiero poner y esta te va a gustar. Por ejemplo, si cogemos el Ecuador, es cierto, según la Cepal, tengo estadísticas de la Cepal, dice que la pobreza en el 2002 era del 49%, ha bajado al 40%, y la indigencia ha bajado del 19% al 15% en el 2009. Sin embargo, lo comparamos con Chile. Podemos hacer una comparación con Chile, ¿verdad? Aunque a lo mejor tú dirás que son políticas económicas distintas. Chile tiene una pobreza en el 2002 de 20%, ha bajado a 11%. La indigencia de 5% a 13%. Entonces, tú me dices, ¿podemos decir que el éxito es el modelo a seguir en lo que está pasando en Ecuador, o debemos seguir el modelo chileno? ¿Qué dices tú? Bueno, Chile siempre ha tenido niveles mucho más bajos de la pobreza que el Ecuador. Y lo que nosotros vemos es que bajar la pobreza no solamente era un, digamos, un efecto al lado del crecimiento económico, sino era la prioridad máxima que dio el gobierno, y por eso salieron de la recesión. No era por salir de la recesión que causó la bajada en la pobreza, sino al revés, por estimular a la construcción, y especialmente con financiamiento concesional para familias que nunca habían tenido su propia casa, impulsó al sector constructora, al sector privado, que eso es el motor que va conduciendo a la economía. La mayoría del crecimiento económico en Ecuador ha sido en el sector privado, en el sector de la construcción, en la inversión, en la vivienda. También, Rebeca, ustedes señalan, y esto es importante, sobre todo en la región, la relevancia o la necesidad de que Ecuador diversifique sus exportaciones, más allá de lo que hablaba Sabiara, que es el tema del petróleo, e incluso el tema de la industria agrícola. Exactamente. Todos los países que dependen de las exportaciones de commodity podrían beneficiar mucho de diversificar. Sin embargo, un país que no tiene su propia moneda, no puede cambiar el valor de esa moneda para ser más competitivos a las otras industrias. Por ejemplo, ustedes mencionaron ya a China. Ellos tienen el ejemplo de mantener bajo el nivel de su moneda para ser más competitivos sus industrias. Ahora Ecuador no tiene esa opción, obviamente. Entonces, tienen las manos un poco atadas en cuanto a diversificar el producto. Sin embargo, lo que sí pueden hacer es diversificar un poco los mercados a los cuales mandan las exportaciones. Y eso han estado haciendo poco a poco, aunque podrían hacerlo más. Ahora, Rebeca, si medimos el nivel de la pobreza, es cierto, según la CEPAD, lo medimos desde el punto de vista de ingresos. El ingreso ha aumentado, por tanto, midiéndolo desde esa perspectiva, ha movido a gente de los niveles más bajos de pobreza, los ha sacado de ese nivel, por tanto, disminuye la pobreza. Pero veamos la pobreza desde otra perspectiva. Por ejemplo, acceso a servicios básicos, servicios de infraestructura, el tener carreteras que funcionen, el tener oportunidad de empleo que ayuden a generar trabajo que sacan a la gente de la pobreza. Según el estudio de ustedes, ¿cómo está Ecuador en ese caso? Absolutamente. El empleo es importantísimo para mantener adelante el progreso que un país ha logrado. En Ecuador lo que hemos visto es que el desempleo había bajado hasta 6.1% antes de la recesión. Durante la recesión subió a 9.1%, pero ahora se encuentra en 4.9%, que es el nivel más bajo que han visto desde que esa serie de estadísticas empezó en 2007. Así que los adultos sí están trabajando, así que ese progreso va a poder seguir adelante en el futuro, porque no es solamente que el gobierno esté distribuyendo dinero, sino que el sector privado, el sector empleador, está creciendo. Rebeca Rey, del Centro de Estudios CEPR, desde Washington. Gracias por daros los detalles de este informe que prepararon sobre el caso ecuatoriano. Muchísimas gracias a ustedes. Cuando regresemos nos vamos a ir al otro lado del mundo.